Cuando sepas cómo hacer esta receta de arroz con leche, querrás hacerlo siempre. Comenzaré esta receta agregando una taza de arroz en una olla. Ahora, agregaré dos tazas de agua y la removeré por unos segundos. Ahora, taparé la olla y la dejaré cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Y cuando ya esté así, lo removeremos muy bien durante unos segundos. Chicos, esta receta de arroz con leche que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Y ya en este punto, agregaremos tres tazas de leche y la volveré a remover por unos segundos más. A continuación, agregaremos ocho clavos de olor y un ramito de canela y removemos. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Ahora, en una olla agregaré una taza de azúcar y revolveremos muy bien hasta derretirla por completo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, Me encanta el arroz con leche, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y ya en este punto, la retiraremos del fuego y la agregaremos a nuestro arroz con leche que teníamos reservado. Y la volveremos a remover por unos segundos. Chicos, les recomiendo hacer esta deliciosa receta en casa. Estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. El saludo en la receta de hoy es para Natalia Eloisa desde Colombia, también para Elizabeth Rodríguez desde Cuba, y para Fabi Cortes que nos mira desde Bolivia, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. En este punto, agregaremos 300 gramos de crema de leche y la mezclaremos muy bien por unos segundos. Esto es para incorporar muy bien todos estos ingredientes. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad nos miras para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Y cuando esté así de esta manera, apagaremos la estufa. Pondremos nuestro contenido en una fuente. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Le agregaremos canela en polvo, la cantidad es al gusto. Coco rallado al gusto. La refrigeraremos por una hora. Y ya nuestra receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Prepáralo en casa y luego vuelve a contarme de cómo te fue. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.